señor bienvenido a esta casa increíble es que todavía me estoy acostumbrando los muebles no pero muy lindo es como en mi casa estoy como mi casa yo también me siento y hablando de casa dónde está ese seguidor buenos días buenos días esto es para usted y esto es para usted en esta nueva casa que tenemos ahora pero que tiene que ver la casa nuestra con esto no 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 parte de lo que es los frutos del mar hablando de frutos del mar que yo lo dejo ahí bueno yo también no sé no sé pero es el segmento de que lo que tengo y ustedes no la revista semanal esa es la taza de ramón de la mañana esta es en la que tomamos cafecito yo voy a poner lo que voy a preparar para mi desayuno cuénteme una cosa a ver el globo terráqueo es la tierra en el océano el color negro señor de que se compone el globo terráqueo o la tierra se compone de agua y aire y que más y tierra y fuego y tierra viste que la semana pasada que porcentaje de agua en relación a la tierra es la composición a ver un litro eso yo lo quiero escuchar de tono un litro eso lo quiero escuchar de tono no no un cuarto un cuarto no la relación de tierra no de la tierra del patio no de la tierra del planeta no la tierra que usted tiene en el cuello o en los pies pero no espere acá espere acá espere acá espere acá espere un poco se la trae un poco de tierra no tengo nada mire como ese vestido señor se la trae el león se la trae no tierra no de nada de tierra se empieza a gustar ya me empieza a seguir bien no sé señor no sé de qué habla a ver ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? googlea eh con tu teléfono ahí todo no sé no sé no sé si fuera una división matemática si sería cuarto de cuatro cuartos ¿cuarto cuartos? tendríamos tres cuartas partes de agua y una cuarta parte de tierra espectacular la división del globo terráqueo vale decir el mundo el mundo, el universo el universo no, el mundo el mundo está dentro del universo el universo claro entonces el planeta tierra está conformado por tres cuartas partes de agua y una de tierra de tierra ¿cuántos océanos existen? yo sé, hay cinco ¿cuáles son los océanos? ¿cuáles son? con nombre y apellido jajajaja Ramón Hierro no lo estoy poniendo ahí no, 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 espera Atlántico, Pacífico Miami nooo, ¿cómo Miami? South Beach nooo es que todo es un océano para él Miami Beach es un océano con Atlántico a ver señor, ¿cómo son? a ver lo confiado que están en la caída ok, océano Pacífico, Atlántico, Océano Índico y el otro océano un océano más el Pacífico, el Atlántico, el Índico y el... el... ¿cuál es? Miami, no ok, entonces amigos Oceanía que sepan cuál es el próximo no sé señores falta yo les consigo una de esta entonces polcita suelta por el internet al programa en donde nosotros les pasaremos esta taza que es de... nuestro... programa, ¿qué se llama? la revista semanal la revista semanal entonces por eso tienen que respondernos al web ¿cuántos suceden? ahora sí, dime hay una cosa que también tendríamos que hablar ¿qué? ¿de qué? no me vengan a cobrar ahora porque no estoy cansado o sea, de que... estuve viendo ayer recorriendo la ciudad y vi unos niños peleando en la calle peleando en la escuela y ellos no... se hace este pelea conmigo este pelea este pelea mire señor este me pelea bastante no sé, este conducto me pelea me pelea estuvo enfermo y capaz de que este me echó alguna bebida no le cortamos la pierna le cortamos la pierna de hierro la idea es que se tienen que portar bien no tienen que andar peleando no, para nada los niños entre amigos también no deben pelear para que no se produzcan esos malos entendidos los amigos y las personas tenemos que mantenernos siempre bien bien unidas y que no hayan peleas ¿de acuerdo? así que pórtense bien volvemos a que? perfecto en los océanos en los océanos después de los océanos ¿cuántos continentes tenemos en la tierra? cinco ¿cuáles son? eh... américa el que tu favorito si de américa ¿qué más tenemos? no es américa barrera ¿no? no, américa barrera saludos américa barrera saludos américa barrera saludos américa barrera no, tenemos américa tenemos áfrica tenemos oceanía tenemos europa y tenemos argentina jajaja cinco tenemos es que entre Miami Argentina y Los Ángeles todo para Tony y Nueva York estamos bien nos faltaba uno no sé los chinos donde viven los chinos los japoneses ¿como se llama? oriente ¿no? donde viven los chinos los chinos donde viven ellos hacia allá hacia allá hacia 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 vamos a tener que buscar una hora intensiva separado a la revista semanal porque está no funciona de manera que es que lo está proponiendo es crítica a la revista semanal ok ok entonces bueno ya aprendieron algo más con respecto a lo que es ¿qué? los continentes ahora ¿cómo se llama ese ese espacio ese lugar o esa materia que que habla de la tierra ¿cómo se llama? geografía es la geografía señor usted no sabe nada geografía señor de griego geografía estudio 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 de la tierra señor es la geografía es que Tony vamos a tener que comprar una oveja después señor como una oreja larga de color gris Tony se fue por lo literal el estudio de la tierra no de los mares no de la tierra no de la tierra no tengo tierra ¿no? perfecto así que no tengo que revisar dónde está esa tierra bueno ¿dónde va? ¿dónde va? mire que le dejó esto a la bueno señor yo comparto con ustedes yo comparto esto con ustedes así que bueno Tony yo yo no sabía en el paquete de la nueva casa de la nueva casa de esto de geografía los continentes los chinos no entiendo nada no sé dónde va a dormir ¿dónde va? no Tony no lo vaya a entrar este es la chimenea nueva no podemos entrarlo ahí pobre bueno señores seguimos tenemos que regresar después de la pausa yo me tengo que poner de acuerdo aquí con Tony si aparte de geografía no aparte de eso ¿qué? de la taza de la taza gracias gracias